Yo les aviso. Hola, ¿cómo estás? Hola, Israel. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Gracias. Excelente. Ya, chicos, vamos a comenzar. Bienvenida. Espero que estén súper, súper bien. Abregaditos porque hace harto frío. Vamos a comenzar. Primero. Hola, Leandro. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. Chicos, ustedes me avisan si es que se ve. Ustedes me avisan. ¿Se ve, chicos? Sí. Perfecto. Sí. Excelente. Vamos a recordar rápidamente qué hicimos la semana anterior. Revisamos las partes del cuerpo humano, ¿se acuerdan? Sí, ¿cierto? Revisamos. Head, shoulders, knees, toes, eyes, ears, mouth, and nose. Muy bien, Laura. Estoy mirando ahí. Excelente, chicos. Entonces, head, shoulders, knees, toes, eyes, ears, mouth, and nose. Excelente. Hoy día vamos a revisar algo nuevo. Vamos a ver unas actions, acciones. Pero antes, quiero a ver si se acuerdan, a ver, chicos, ¿qué es lo que eran las hands? ¿Alguien se acuerda de las hands? No head. Listen. Head, no. Hands. ¿Cuáles eran las hands? Bien, Laura, las manos. Excelente. Bien, Jack, ¿sabes? Lo estoy mirando ahí en la cámara. Súper bien, las manitos. Perfect. Las hands son las manos. ¿Y cuáles eran los feet? Feet. Miren aquí, aquí se lo estoy mostrando. Feet. A ver, Montse, ¿cuáles eran los feet? Dígame. ¿La rodilla? No, eso fue las knees, las feet. Mira la imagen acá, lo estoy apuntando. Feet. ¿Los pies? Los pies, excelente. Los feet. Entonces, las hands son las manos. Los feet, los pies. Dígame, Viole. Viole, ¿me voy a hablar o no? Viole, ¿no? Parece que no. Ya, entonces, ahí sí. 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 Dígame, Viole. Dígame, Viole. La escucho, la escucho más, Viole. La veo pegada. Profesora, a mí igual me va pegado. También, me ve así, yo la veo a usted pegada. Espérame un segundo, chicos, que se me perdió la presentación. Ahí sí. Ya. Ustedes me avisan. ¿Se ve? ¿Sí? Ya, Pascal. Thank you. Ya, chicos, miren, pongan atención. Aquí, vamos a revisar la lección número 2 del dossier. La lección 2, porque ya hicimos la lección 1. Antes de eso, antes de trabajar en el dossier, pongan atención acá a esta presentación. Bien, el objetivo de hoy dice to identify and react to actions. Identificar y reaccionar a diferentes acciones. Hoy día, vamos a revisar 4 acciones. 1, 2, 3, 4. 4 acciones, ¿ya? Que tenemos que aprender. Veamos, miren. A ver, por ejemplo, Laura. Laura, Laura, ¿me escucha? Sí. Yes. Ya, Laura, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, me alegro mucho. Laura, ¿qué está pasando acá en esta imagen? ¿Qué están haciendo los niños? Aplaudiendo. Aplaudiendo. ¿Tú sabes cómo se dice aplaudir en inglés? No. No, mira, se dice clap. Clap your hands. Clap. 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 Repite eso de mí. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands. Excelente. Aplaudir. Clap your hands. Muy bien. Thank you, Laura. Súper. Ya, chicos, todos clap your hands. Clap your hands. Aplaudir. Bien. Clap your hands. Excelente. Entonces, cuando decimos clap your hands, clap es aplaudir. Clap your hands. Permítame que llegó alguien. Ahí. Clap your hands, entonces aplaudir. Muy bien. Veamos. A ver, Yexael, ¿qué cree que está haciendo esta niña de acá? ¿Qué crees tú? Pisoteando. Pisoteando. ¿Y tú sabes cómo se dice pisotear en inglés? Stop your feet. Excelente, Yexael. Perfect. Stamp your feet. ¿Cómo dice, Yexael? Perfecto. Stamp your feet. Stamp your feet. Pisotear. Súper, Yexael. Thank you. A ver, Leandro. Ya, Leandro. Ya, Leandro. Ya, Leandro. ¿Me escuchas, Leandro? ¿Qué? No, repite después de mí. Stamp. Stamp. Stamp your feet. 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 Stamp. Stamp your feet. Stamp your feet. Stamp. Stamp. Entonces, hasta el momento, revisamos. Clap, dijimos clap, aplaudir, clap, y luego dijimos estomp your feet, estomp, estomp, pisotear, pisotear. Esta acción de aquí, la que sigue, la tercera de hoy, no se nota mucho en la imagen, pero es not your head. Y not your head es mover la cabeza, not your head. A ver, Pascal, 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 a ver. Pascal, repite el siguiente. Not your head. Not your head. Excelente, mover la cabeza, not your head. Not your head. Perfect. A ver, Dominique. Domi, Domi. Ya, Domi, ¿me escucha? Sí. Ya, repite después de mí, not your head. Not your head. Bien, eso significa mover la cabeza. Not your head. Mover la cabeza. Excelente. Y la última acción de hoy es shout. A ver, ¿quién cree que significa shout? Shout. ¿Alguien se imagina? A ver, Montse, ¿qué cosa? Gritar. 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 Muy bien. Muy bien, chicos. Gritar. Shout significa gritar. Shout. Entonces, revisemos. Miren. Atención, porque lo vamos a hacer en una canción. Clap. Aplaudir. Clap your hands. Aplaudir. Bien. Stop your feet. Pisotear. Stop your feet. Con los pies. Pisotear. Nod your head. Mover la cabeza. Nod your head. Bien, ládome ahí. Y shout. Gritar. Shout. Gritar. Ya. Ahora, nos vamos a poner de pie. A ver, ¿cómo están las acciones? Porque vamos a hacer una canción. Nos ponemos de pie. Ya, chicos. Ya, Leandro, de pie. Martín, Laura. El jet, Salamonte, ya. Santiago Beratrini. Perfecto. Tenemos que seguir la canción. Veamos. Se escucha. Are you ready? Ya. Terrific. It's time to get happy. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it and you really want to show it. if you're happy and you know it, clap your hands. Yeah, perfect. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. ¡Excelente! ¡Ole, mandarecha! ¡Ole, mandarecha! ¡Bien! ¡Ole, mandareיכa! ¡Ole, mandarecha! ¡Ole, mandarecha! ¡Gracias! ¡Bien, perfecto! ¡Excelente! ¡Ya, chicos! ¿Les gustó? ¡Yes, bien! ¡Excelente! ¡Gracias! ¡Gracias! Espérame, chicos, un segundito. ¡Sí! ¡Bien, Santiago! ¡Ya! ¡Profesor! ¡Digo Santiago! ¡Profesor! ¡Biole, dígame! ¡Ya, ya, ya! ¡Se me fue el internet y se me siguió! ¡Así que me tuve que volver a meter! ¡Ya! ¡Vamos a hacer el baile! Y luego, cuando terminemos, lo hacemos de nuevo violación. Ahí lo vamos a volver a hacer, para que lo puedas bailar. ¿Ya? ¡Ya, chicos! Entonces, las 4 actions, las 4 acciones, ¿qué hicimos? Dijimos, clap, clap, aplaudir, stomp, stomp, pisotear, nod, mover la cabeza, y shout, gritar, shout, ¿cierto? ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Vamos a ver aquí! ¡Veamos! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver quién recién participó! ¡Eh! ¡La Montse! ¡Ya Montse! ¡Ya Montse! ¡Ya Montse, mira! ¡La Montse! ¿Cuál sería Claps? ¿Cuál crees tú? Vamos a ver. One, two, three or four. ¿Cuál sería Claps? ¿Cuál crees tú? Two, excellent. Two. Claps sería two. Excellent. Thank you. A ver, a ver. Ya, Pascal, tu turno. Ya, Pascal, ¿cuál sería de estas imágenes Not Your Head? Rui. Mira, ¿cuál era Not Your Head? ¿Te acuerdas? Disciotear. Esta de aquí, mirá, esta de aquí. Not Your Head. ¿Qué era Head? Bien. Mover la cabeza. ¿Cuál crees tú? Esta. Wow, esta. Perfect. Muy bien. Not Your Head. Excellent. A ver, Santiago. Ya, Santiago. Sí. Santiago, mira. ¿Cuál de estas imágenes es Stomp Your Feet? Stomp Your Feet. ¿Cuál crees tú? ¿Esta o esta? ¿Te acuerdas lo que era Stomp Your Feet? Stomp Your Feet. Stomp Your Feet. ¿Cuál es Stomp Your Feet? ¿Este o este? Este. ¿Este de aquí? Sí. Bien. Stomp Your Feet. Stomp Your Feet. ¿Cómo te dice, Santiago? Stomp. Stomp. Stomp Your Feet. Stomp Your Feet. Ese. Ya. Y nos queda Shout Hurray. ¿Qué es lo que pasa? No es lo que pasa. Es lo que pasa. Bien. Shout Hurray. Entonces, clap your hand, aplaudir, Nod your head Mover la cabeza Stomp your feet Pistotear Y shout hurray Es decir hurra Gritar hurra Excelente Vemos aquí A ver A ver, a ver, a ver Ya está él Ya está ¿Y es dicho? Bien Look Tenemos que unir You have to match Unir Mira, tenemos acá Yo te voy a decir Acá dice hands Hands Aquí, mira ¿Cuáles son las hands? ¿Qué dibujo? Las manos Las manos Excelente Perfect Hands Thank you Domi Domi, Domi Ya Domi, mira Aquí dice shout Shout ¿Qué es lo que era shout? Gritar ¿En qué dibujo dice shout? Este, 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 ¿cuál? Este El uno, el dos El otro El dos El dos Excelente Entonces shout Lo ponemos aquí Gritar Bueno, sí Estaría Excelente Domi A ver Martín Ya Martín Te toca Martín me escucha Parece que Martín No me escucha Martín, ¿está por ahí? Tío, 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 yo, 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 yo Ya, Leandro, ¿ves? Mientras Martín se da lista ya leandro mira tenemos aquí dice mira dice feet que son los feet te acuerdas y mis ojos los ojos los ojos te acuerdas no no te voy a decir acuérdate tú mira los ojos mira mira los ojos pisotear ya con qué pisoteamos feet con los pies excelente feet es pies feet ¿cómo se dice leandro? feet feet excelente perfect y nos queda thank you leandro tú violey me escucha parece que la de él tampoco me escucha no tampoco me escucha laura ya laura ya laura esto que sería esto los pero la cara no mira stomp stomp your feet stomp para ver jugar significa play play es jugar 6 de play también tocar un instrumento también se dice play play de guitar tocar la guitarra también se dice play ahora excelente ya jaja muy bien very good entonces recordamos de nuevo recuerda chicos clap aplaudir clap y pisotear your feet pisotear con los pies your feet nod your head mover la cabeza nod your head bien lo que estaba haciendo y shout gritar a shout grita bien ahora chicos vamos al dossier vamos a trabajar todos juntos pero dios le no le escucho se le queda pegado la conexión de la viola parece que está fallando cuando se queda pegado sí e porque no te chicos se ve ahí y es y es perfecto Voy a escribir la viole porque parece que no me ve ni me escucha. No sé si me escuchan la viole. Ya chicos, vamos a estar en la lección número 2 del dossier. Lección 2. Recién revisamos, revisamos, ahí, aquí tiene. Clap your hands, stomp your feet, nod your head and shout hooray. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes ahí con sus papitos, vamos a trazar las cuatro expresiones. Clap your hands, stomp your feet, nod your head and shout hooray. Vamos tratando todos juntos. Vamos trabajando. Ustedes me avisan cuando estén listos. Sin apuros. Le voy a poner la canción de fondo. Para que puedan trabajar. Dígame. Yo no tengo el dossier. Yo no tengo el dossier. Espera, Monse, que no lo escuche bien. Ahora, Timonse, dígame. No tengo el dossier. No tiene el dossier. Ya, Monse, mira. Mientras tanto, esperemos que los compañeros terminen para que después hagan una práctica acá todos juntos. ¿Ya? Ya. Ya, espérame. Si tú eres feliz y sabes, te lo sabes. Stomp tu becordes. Si tú eres feliz y sabes, te lo sabes, te lo sabes. Si tú eres feliz y sabes, te lo sabes. ¡Hurray! ¡Hurray! si no no de maris antiguos recuerden clap your hands aplaudir Stomp your feet, pisotear, nod your head, mover la cabecita, shout hooray, gritar hurra, clap your hands, aplaudir, stomp your feet, pisotear, nod your head, mover la cabecita y shout hooray. López, disculpe, Violeta se tuvo que salir porque tiene un problema con internet, hablé con la mamá, por si acaso. Gracias, muchas gracias. Cachico, ustedes me habitan. Tío, lo siento es que el computador que estoy haciendo, con que lo veo, con que veo todo, está un poco malo porque está de mucho tiempo este computador que estoy utilizando para las clases. Por eso no puedo activar mi audio. Y también mi mamá me va a pasar otro para hacer mis clases mejor. Ya, pero ahora te escucho súper bien. Ahora te escucha súper, Martín. Ya. Súper, súper bien. La palabra terminó, parece que sí, ¿no? ¿Yes? ¿No? Ya, Montes, practiquemos mientras. Es que tú que estás sin el dossier. Practiquemos. Activa tu micrófono. ¿Ya, Tiche? La Montes, de escuela Laura. Entra en la obra. Ya, Montes. Repite después de mí. Clap your hands. Clap your head. Bien. Hands. Hands. Las manos. Hands. Bien. Stomp your feet. La pascara terminó. Stomp your feet. Bien. Knot your head. Knot your head. Bien. Shout, hooray. Shout, hooray. Bien, excelente. Thank you, Montes. Ya, Pascal. Lo tengo que igual terminó. Acá me escucha. Can we see? Ya, Pascal. Clap your hands. Clap your head. Bien. Stop your feet. Clap your feet. Bien. Knot your head. Knot your head. Shout, hooray. La última. Shout, hooray. Clap your head. Mira, escucha. Shout, chao. 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 Bien. Chao. Hooray. 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 Ahí sí, bien. La trini, la trini terminó. La trini. Uy, se me fue la trini, ¿no? Internet. Se cayó la trini con el Santiago. Ya, chicos, ¿cómo vamos? ¿Cuánto estás? Dígame, Martín. Es que son las 18.23. 33. Nos queda poquito, Martín. Nos queda poquito. Ya. Ya, chicos, ¿terminaron la actividad del trazado? Yes. Eh, no, la voy a hacer. Ya. ¿Leandro terminó? Ya está, él terminó. Yes. Yes. Ya, perfecto. Yes. 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 Dígame, Leandro. Yes. Yes. ¿Puedo leer una? Sí, obvio. Clap your hands. A ver. Clap your hands. No, léela bien. Clap your head. Bien. Super. Stamp your feet. Stamp your feet. Stamp your feet. Manda vuelta, manda vuelta y avanza, mira. No, léela. Está bien. Bien. No, léela. No, léela. Shout your feet. Ah, léela. Ah, léela. Te costó, dale. Dile, dile, dile. Hola. Shout. Pero mira el próximo. Dou. Shout your feet. No, léela. You're right. You're right. Bien. ¿En qué letra van en el lenguaje? En la L. En la L. ¿Cómo va la lectura, Leandro? En la de la lana. Vamos mejorando un poquito más. Ya, qué bueno. Qué bueno, genial. Gracias. Gracias. You're welcome. Ya, Fabi, lo muy bien. Ya, chicos. Vamos a pasar la actividad. Esta que dice cuatro. Para que terminemos. Actividad cuatro. Y lo voy a hacer aquí con un lápiz mágico. De la pantalla. Este de aquí, este mismo. A ver. Yo les voy a decir, ustedes me tienen que decir la imagen. Yo no voy a decir la palabra en español, ni les voy a hacer la seña. Nada. A ver, Laura, Laura, Laura. Tío. Martín, dígame. Es que yo, yo, es que yo estaba, yo recién empezó a hacerlo, pero ya, cuando le baja, ya no puedo ver que el boca me viene. Estás copiándolo, Martín. Sí. ¿No lo tienes impreso? No. No, pucha, aquí ya. Espérame, Martín, mira, vamos a avanzar acá y yo después te muestro el de arriba. Espérame un segundo para avanzar con el resto. Que se nos va a pasar la hora. Espérame, Martín. Ya, chicos. Pongan atención acá. Laura, habíamos quedado con usted. Laura, Laura. Ya. Ya, Laura. Usted me va a decir en qué imagen está clap your hands. ¿Qué imagen es clap your hands? El duende. El duende. Excelente. Clap your hands. Va con el duende. Ustedes después lo pueden colorear. Excelente. A ver. Ya está él. ¿Quién ha participado el de acá? Ya, ya está. Ya está. Ya está. ¿Quién está stomp your feet? ¿Qué imagen es? Pichotear. El conejo. Bien. Estambor de Mambi. Excelente. Mambi. Wabit. Excelente. Muy bien, Isabel. Ya, Leandro. Tu turno. Dale. Dale, Leandro. Mira. ¿En qué imagen está not your head? Not your head. ¿Qué imagen es? ¿Mover la cabeza? Ya, bien. ¿En qué imagen está? ¿En qué imagen está? ¿Vera esto? Mira. ¿Acá? ¿En ese? ¿En qué ese? ¿Cómo se llama? En el... ¿En el caballero? Ya, bien. ¿En la persona? Bien, excelente. Not your head. Vamos a ver. Excelente. Super. Shout hooray. Shout hooray. Nos queda el último que está gritando. Shout hooray. Perfecto. Aquí. Excelente. Ya, chicos. Recuerden. Clap your hands. Aplaudir. Stamp your feet. Pisotear. Knot your head. Mover la cabeza. And shout hooray. Es decir, hurra. Lo que nos resta del dossier, nos quedan unas cuatro opciones más, lo vamos a hacer la próxima clase, porque sería mucho hacerlas ahora. Son cuatro más que las dejamos para la próxima clase. Ahora, para terminar, vamos a cantar la canción una vez más. Vamos todos de pie. Stand up. Vamos de pie. Stand up. Stand up. Start it, go. Start it, go. Ahí sí, ¿se ve? ¿Estás listo? ¡Terrifico! ¡Es hora de salir feliz! ¡Es hora de salir feliz! ¡Em el 2019! ¡Yo! ¡Oh, señorías! ¡Eh, hooray! ¡Hooray! ¡Hooray! Si sos feliz y j Hayır chasus Si sos feliz y 맞는as cuentas Si sos feliz y dice f ¡Suscríbete al canal! Ya chicos, recuerden, clap, aplaudir, clap, stomp, pisotear, ven la Laura ahí, nod, mover la cabecita, and shout, gritar, shout, shout, hooray, hooray. Son las cuatro chicos, las cuatro que tienen que aprender hasta el momento. Como tarea, ojalá que puedan volver a escuchar la canción, yo les dejé el link ahí en el dossier para que la puedan buscar en YouTube, para que puedan cantarle, poder aprender un poquito el, o entender el sonido, ¿ya? Sí, como va a quedar hasta acá, ¿alguna duda? Chicos, yes, no. No, tíxen. No, tíxen. Ya, perfecto. Ya chicos, espero que estén bien. Y quedamos hasta aquí, chiquillos. Un abrazo, cuídense harto, abríguense. Chao. Hasta la semana, bye bye. Bye bye, bye, bye. Bye, tíxen. Bye bye. Bye bye. Tíxen. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye, tíxen. Bye bye. Tíxen. Martín, Martín, Martín. Sí. Bye bye. ¿Me escucha, Martín? ¿Sí? ¿Estás solito ahí? ¿Sin la mamá, sin el papá? Estoy sin la mamá pero mi mamá está abajo Ah, está solito Ya, Martín para la próxima trata de conectarte con tu mamá y con tu papá para que te puedan ayudar y tienes que tener ojalá impreso el dossier porque si no te vas a quedar sin trabajar Ya Es que mi mamá hoy día tuvo reunión Ah, ya, entiendo, ya Martín, cuídate Que estés bien, chau Chao